El día después de operar en la isla Trinitaria, el Comité de Intervenciones Emergentes se reunió en el lugar con el fin de conocer las incidencias y acciones a tomar con la finalidad de erradicar la venta y consumo de drogas en ese sector. Veamos. Pasaron pocas horas desde el ingreso de las tropas policiales a este sector de Guayaquil y el Comité de Intervenciones Emergentes, encabezado por el gobernador de la provincia, evaluó la situación con la participación de los principales actores en esta lucha. Estamos interviniendo en la isla Trinitaria, es un primer operativo, nuestro objetivo es erradicar completamente y no nos vamos a ir de aquí hasta erradicar completamente el microtráfico que tanto daño le hace a nuestros niños y jóvenes. Estamos haciendo un diagnóstico general el cual nos indica que igual los menores de 12 a 17 años son nuestro grupo objetivo y al que nos vamos a entregar en este proceso. Las primeras intervenciones tuvieron lugar el miércoles, con ello ya hubo resultados que permitieron la detención de varias personas presuntamente implicadas en hechos ilícitos que afectan el buen vivir de la comunidad. Hubieron cinco detenciones, allanamientos, cinco mil dosis de droga que fue también incautada. Ahora quedan las promesas de no abandonar las acciones, de continuar con los operativos, las incursiones, de ir en busca de quienes pretendan vivir al margen de la ley. Aquí en la Trinitaria tenemos muy buena aceptación por parte de la comunidad. Circuito 2 de la isla Trinitaria es nuestra primera intervención. Informó José Morales.